Es la serpinta en la que está haciendo el ruido, pero... Es mi estómago. ¿Y el niño me podrá dar a...? No, no creo. A ver, a ver, a ver. No creo, no creo que le de. Muy difícil. A ver, a ver. No creo, es imposible que le de. Qué guapo el sonido, tío. No me había fijado. Yo creo que es muy difícil darle. Luego baja, ¿no? Hace como... Ah, no tengo que dar mucho antes. Es que baja. Parece que aquí se le podría dar, pero no sé. Le puede lanzar un montón de flechas más, tío. Le he mejorado eso y ahora es la caña, tío. Yo creo que... O no le da. Tiene que ser con el hacha, como hice la otra vez. Ya nos dice eso de que no puedo hacerlo ahora. Ahora casi lo tira prácticamente seguido. Casi. Aunque las primeras siete las tira prácticamente seguidas. Magnífico. Es magnífico. Va, yo creo que no vale. Mira aquí. Mira aquí. Qué veikia. Qué veikia. Vamos. Vamos. Lo siento, te va a... El monstruo te va a violar. Hijo, prepárate. Porque te van a dar por el ano. Como el hijo Boadil, el chico. A su hijo. ¿Era Boadil? Yo era como un hombre, lo que no ha sabido proteger como una mujer o algo así. Qué veikia. Va, que ya. Mira, mira, mira. ¿Cómo se deja hacer en partículas? Eso es un sistema. Ah, sí, listo. Ah, le, 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 le. ¡Oh! Creo que es de noche y no debería ponerme a jugar a esto porque me sube la adrenalina a tope. O sea, pero a mí, a mí mi propio cuerpo no haga kratos porque esto... Es de lo peor. Me tengo que poner un juego aburrido, no sé. Tipo puzzle. Porque esto es que me pone guaf. Histérico perdido. Qué veikia. ¡Ay, tío! Ya empecé a confundir los botones y todo. ¡Nista! ¡Es mío! ¡Qué veikia! No estoy listo. ¡Fuego enemigo! ¡Atrás! ¡Aún no! ¡Padre santa! ¡Se pone rojo el mando, tío! ¡No puedo escapar! ¡Suéltame! ¡Suéltame a limaña! ¡Padre te necesito! Voy a ver, voy a probar como lo estoy haciendo en plan de relax. Lo más es que así pillan al niño. Voy a intentar quedarme como he hecho ahora. No por el hecho de quedarme atrás, aunque ahí he visto que me pillen por la espalda. Incluso puedo parar los ataques de las pesadillas. Es para ver si puedo quitarle algo de vida. Aunque he tenido mejores resultados atacando a las pesadillas primero. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fuego enemigo! ¡Padre no! ¡Qué va! Ninguna estrategia... Hombre, todas las estrategias son buenas, quizás, ¿eh? O sea, lo bueno que tiene es que se le ve una versatilidad al juego tan bestial. Yo creo que para que mejoren un sistema de lucha como el que tiene este... Aún pasará un tiempo, ¿eh? Han sacado otro juego, el For Honor, han sacado... Eh... No sé, así de lucha no recuerdo, pero... Los asos aquí están muy bien, pero... Este tiene una profundidad de juego. Ahora lo entiendo cuando leían las críticas. Tiene mucha profundidad de combate, profundidad de lucha. Y este lo tiene. Guau, qué guapo, cómo rebota. ¡Ay! Ay, no, qué mal me ha dado la pesadilla. Yo creo que es muy difícil. Voy a intentar otra vez porque ahora no han agarrado al chico. A ver si puedo... Intentar parar los golpes de las brujas... Perdón, las pesadillas venenosas. Y... Y ver si puedo debilitar a alguno de los... Esparcines que son los que... Es más por desahogarme que por intentar buscar estrategia. Otra estrategia. Aunque también estaría bien encontrar otra estrategia, pero... Es por desahogarme también, pegarle de palos a los desgraciados estos, tío. Ah, lo he liberado sin querer. Vamos para allá. A ver si puedo... Me tapa la bandera, tío. No veo... No veo cuando me ataca, tío. El destello ese cuando lanza la... La... Esa carga venenosa que la lanza. Ese ataque por el aire venenoso. Hay ciertas serpientes que lo hacen, lanzan veneno. Como te cae en los ojos, madre mía. Eso lo que hace es dilatar las... Las... Las arterias. Deshace la... Las células. Y... Y eso es un ataque... Que cuando está cerca lo que ves es un destello blanco. Yo le hubiera puesto un destello verde, ¿no? Porque al principio no sabía lo que era. Parecía que me hacía un ataque ahí de... De destello de luz, ¿no? De Dragon Ball aquel. El Taiyoken ese utilizaba a Krilin y... Cegar al oponente, ¿no? Que veikia. ¡Pesadillas! Por arriba, mirado. ¡Uy! ¿He rebotado el ataque de venenoso? ¡Sí, sí! ¡Tío! ¡Padre! ¡Padre! ¡Qué mal, dice el niño! Sí, sí, ¿de qué? No sé. Pero que... Y le he dado el escudo y parece que ha devuelto el ataque. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Porque eso sería muy, muy interesante. Está bien porque estoy probando cosas aleatorias. Que podrían servir. Esto me encanta como ondea. Lo que me gustaría es que... La física... Eh... ¿Lo ves? Lo ha devuelto. Te pone el mando rojo, tío. Y cambia la luz de la sala, como estoy de noche. Flipando. ¡Ay, no! Creo que me quita vida. ¿Tengo que lo he liberado ahí? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Padre, levántate! Vale, vale. No, esto me viene bien para ver las cadencias de ataque de los bichos. Porque a pesar de parecer tan abusiva, no es tan abusiva. Te dejan tiempos para que tú puedas responder. Ahora el mando se pone de un tono azul. Ilumina más o menos lo que está cerca. Está muy chulo. Yo le he puesto el mínimo para que no gaste mucha batería. ¡Que veikia! ¡Que veikia! ¡Ay, lo he hecho mal! Yo quería lanzar. No, no quería. No he podido parar. ¡Es que era rápido, eh! Le he dado a cubrirme, pero le he dado a la vez que me estaba cubriendo. A la vez que me estaba cubriendo, le he dado a recoger el hacha y se... Claro, es como si por un momento saca el brazo y quita el escudo. El escudo es como plegable, ¿no? Como se ve ahí. Hacer esto. A ver si lo lanzo. Vale, lo he hecho mal. Voy a lanzarlo. Lo lanzo. Me protejo. Claro, yo lanzo, por ejemplo. Y ahora le doy a recoger y no suelto el escudo y se desprotege. Ahora le voy a dar a que recoja el hacha, pero el escudo lo recoja automáticamente. Entonces en ese momento te ataca. Y no se protege. Aunque tú sigas manteniendo proteger. Y... Hay que tenerlo en cuenta. No pulsar los botones a la vez. ¿Eh? No sé si hará algo. Yo creo que no. ¿Lo ves? Es como si le diera al veneno. Pero yo creo que no le hace nada. Ay, no. No me lo ha parado. ¿Qué ha pasado? No me lo ha parado. Eso tengo que investigar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy manteniéndolo... Solo es efectivo la consecución de golpes del enemigo si el primero lo paro con un escudo normal. No lo hago justo, sincronizado. Cuando me va a golpear, darle al escudo. Cuando sincronizas, justo darle a cubrirte. Justo cuando te golpea, lo que hace es que crea una onda expansiva. Lo veis. Parece que le devuelve, pero yo creo que no vale para nada. Parece que le da al enemigo. ¿Lo veis? Le da al enemigo. Lo veis. Parece que se le pone la espada dorada al enemigo y parece que te mata instantáneamente. ¡Qué beidia! ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! Estaba intentando soltar el golpe fuerte, que es L1 más R2. El flojo es con L1 más R1, que es ese que he hecho antes de que me mataran. Y cuando me han matado, estaba haciendo el golpe fuerte, que es más lento. Entonces te pilla y te mata. Aquí, chico. Aquí, chico. Chico. Chicote. ¡Pesadillas! No, no nos para. Una vez que te encadera el primero, te enlaza los tres. Vale, 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 vale. Voy a ver si pruebo a... Si el primero no lo paro, sé que el resto no me da tiempo a cubrirlos. Es lo contrario a un desequilibrar. Simplemente es como que no puedes... Evita que puedas poner el escudo. Desequilibrar también evita que puedas poner el escudo, pero no puedes atacar tampoco. Aquí puedo atacar, pero sé que aunque yo ataque, aunque no me pueda cubrir, aunque le dé, él me va a dar a mí. Vaya. Ay, qué tonto. Le he dado a lanzar el hacha. En realidad quería hacerlo... Tirar el golpe fuerte, eh. Tira el golpe fuerte, eh. Contigo me... A ver, voy a hacer... Voy a parar a darle. ¡Aténtate! ¡No puedo escapar! Lo ves, una vez que hacen el ataque ese con la espada naranja que está como fuego, eh... Si lo paras con el escudo ya preparado de antes de tiempo, no puedes ni volver a por el escudo, aunque lo mantengas apretado, no puedes atacar. Y yo creo que solo puedes rodar. Y rodar hacia cualquier otro sitio, porque hacia atrás te pilla. A ver. A ver... rp pp ppm 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 pyraland a enemigo se gira nos ha pegado necesito Que asquerosa, tío Yo creo que me ha dado el que estaba por la espalda O el de delante, pero bueno Me ha dado la pesadilla que estaba por la espalda O la que estaba de enfrente Vale, con los tíos estos con la espalda de fuego Yo creo que Voy a seguir probando De relax A ver que puedo hacer con esa gente Ah, bueno, sí Voy a probar a darle varias veces al escudo Vale A ver si a lo mejor eso funciona Yo creo que no, vale Pero cuando me ataquen ellos No cuando me ataquen Es que, bueno, lo he hecho mal Lo he hecho mal Voy a quedarme con el escudo parado A ver si no me ataca en ese mismo momento Las brujas con el... O sea, las brujas Estoy obsesionado con las brujas No me atacan las pesadillas Con el veneno ese en el aire Y ver si Dándole repetidas veces al escudo Se recupera Yo creo que no, eh Yo creo que no Pero bueno Por probar A ver, estoy en plan guay ahí De... No estoy listo No estoy listo Eso es mío Lazy Town A ver qué pasa si se llevan al niño O muere O algo Ah, está... Está... Está recupera solo No puedo No puedo Eso es mío Wow No va a hacer nada Yo pensaba que si me iba el escudo Se ve que yo Eh... Soltaba el mando El botón O es que Como no les quita casi vida No se recupera Ni hace el ataque Ese fuerte Lo que pasa es que Así se pueden matar A los enemigos Creo No, se recuperan de vida Pero va a ser demasiado largo Demasiado Ah, mira Van a por el niño ahora Venga ya Lo tenía tío Me he cargado a uno ahí Pero he visto que se ve que Cuando yo no les ataco No se cabrean O algo así Y las espadas de fuego No me quitan el escudo Yo creo que se cargan Cuando... Cuando les ataco yo Y entonces es cuando ellos Chico, por aquí Que me he cargado a uno de los enemigos No se ha letrado Que me importa Que me importa Que me importa Que me importa Oh, que bueno Corre por tu padre A tiempo, justo a tiempo A ver Ven, ven pa'ca Ah, que mal Tiene que haber fijado en cuando iba a lanzar Es muy interesante Esto es muy, muy, muy interesante A ver Es que es de noche Me tengo que poner Cómodo, estoy de tranqui Mirando a ver La mecánica de los enemigos ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no? Que veikia Que veikia A ver si puedo pillar a Dispara A alguna bruja de arriba Porra Es que hacía fatal Suelta enemigo Suelta Sueltame 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 Socorro Necesito Necesito Tiempo Padre Te necesito Padre Ayúdame No puedo Escapar Necesito Ayuda Ha caído una pesadilla Creo que sí Creo que ha caído una pesadilla Es que me carga las pesadillas Al final No Está viva Ayúdame Por favor Necesito ayuda Vamos A por la pesadilla que queda Venga cárgetela No Vamos está Creo que se mantiene baja Suelta Suelta No No puedo escapar Que mal tío No puedo quitarme lo de encima Aunque no es mala táctica No es muy Elaborada Vale Porque es como Muy de pesado Todo el rato con el arco Disparando Diciendo al niño Que lo pillen Aunque lo pillen Que disparen con el arco Todo el rato Todo el rato Chico Que veis Pesadillas Ya casi está Por arriba Fuego enemigo Lo siento No Ay 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 He descontrolado Ya un poco He perdido un poco El control Es que No lo puedo evitar Tío Me 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 sube la adrenalina Tío Me sube la adrenalina Macho Al final no voy a pegar Ojo Bueno De todas maneras No puedo dormir Por el puñetero Eh ¿Cómo se llama? Tengo un problema En la membrana Esta que está En el En la garganta No puedo dormir Tío Me asfixio por las noches Y me levanto Con un dolor de cabeza Brutal Necesito tiempo Y llevo ya Varias semanas Macho Hay veces que lo llevo mejor Y hay otras veces que me tiro A lo mejor Un mes Hecho polvo Y llevo más de un mes Hecho polvo Tío También se ha juntado Que Que Tengo preocupación Con lo del bajo Porque La chica La otra no me quiere pagar La basura Que ella ha usado Que eso es Técnicamente Pues es Es robar Es robar Y para mí es un paro Porque son 87 euros Persona que ya Sí que tiene trabajo Tiene su empleo ¿Vale? De hecho es la mujer Del dueño Yo no tengo por qué pagar Con Ay que tonto He hecho sin querer El salto del tigre De hecho es el salto del tigre De hecho es el salto del tigre Es que soy tonto Que te cagas De hecho es el salto del tigre Cuidado Cuidado No estoy listo No tienes buen aspecto Cuidado Que tonto tío Veo que me va a escupir Y Y me estoy cubriendo Todo el rato Y cuando veo que me viene Tarde voy Y quito el dedo Para quitar el escudo Y me lo vuelvo a poner Ya prácticamente Cuando me está dando O sea Retarder total Lo que pasa es que Me estoy empezando a tensionar Tío ¿no? De verdad que no quería Quiero ver la mecánica De los personajes Que veitia Ver los paisajes Un poco Cuando hacen Una consecución De golpes No puedes No puedes cubrirte No puedes De normal Si Justo al principio Si Pero se ve que Cuando les ataca Pillan como fuerza Y Y también se ilumina La espada Como al principio Pero no puedes No puedes seguir Cubriendo El primer golpe Lo Lo deja Gratos Lo hace como Un combo Que él tiene Socorro 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 Atención Atención No puedo escapar Suelta Suelta Ahí es cuando Ahí es cuando Tienes problema Ahí es cuando Está el problema De que no puedes esquivar Por eso me ha salido Bien antes La técnica De quedarme atrás Cubriendo Cargarme primero Las pesadillas Y cuando luego Empezaba a pegarle Palos a ellos Chicos Es cuando ya Empezaban a hacer Los combos O de golpe Son los mismos De cuando están En normal Pero cuando tienen El color Morado Azul O como sea El color ese Cuando cambian Es cuando Los golpes Esos que hacen Son Pero por favor Que mal Que veikia ¡Pesadillas! ¡Mista! No puedo ¡No! ¡Fuego enemigo! Vale Aquí viene el problema Ahora se transforman Y ahora Ya está ¡Ah! No ha tenido Forma temporal ¡Qué bueno! ¡Hostia! Me ha atacado De cerca ¿Qué ha sido eso? Que se me ha puesto La bruja Al lado ¿En serio? Digo La bruja Estoy Asesinado Con la bruja La bruja No Pesadillas Las pesadillas Las brujas Ya han pasado Posiblemente Volgan a aparecer Pero por ahora Eso no son Brujas Las pesadillas Se me ha puesto Al lado Pesadillas Mista No puedo No puedo Suéltame No puedo escapar Padre Ayúdame Ojo Detrás de ti Detrás de ti Atento Padre Nos derrotan Me derrotan A mí El niño Es inmortal Hombre ¿Has visto Lo que ha hecho La La pesadilla ¿Has visto Lo que ha hecho La pesadilla Se ha puesto Al lado ¿Han ¡Qué bella! ¡Pesadillas! ¡Pesadillas! ¡Po, tío! Es que no duró nada. ¡No duró nada! ¡Vaya, lo voy a dejar! pero bueno de hacer algo un puzzle de esto así de la de la ds un leito que te queda todo el mío qué veía por arriba necesito ayuda lo ves cuando hacen consecución de golpes no lo puedes parar tío y a veces no lo entiendo me pillamos justo mira aquí pesadillas atrás fuego enemigo se me pone cerca de la cabrona se ponen al lado hay veces que no no cancela el golpe cuando yo quiero cuando ellos hacen ataques es tan rápido debe ser por la dificultad ellos tienen un movimiento de acción lo que tú lo puedes parar tienes un pequeño intervalo en el que tú puedes pagarle el golpe y yo también puedo lograr el golpe como por ejemplo esto ya hago así para hacer un golpe fuerte en vertical supongo que lo hace con el r2 y canceló con el escudo pero se ve que a veces que eso no o no sale bien no se me enlazan los tres golpes seguidos esos que hacen y vamos pero que a veces directamente me da el primero ni lo para pero debe ser por la dificultad o algo la daba al enemigo y dos por ahí tío que asquerosos los bichos estos que me matan no 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 ni cargada la bruja y veros de los bichos esos de los guerreros tío al final no voy a dormir macho me cago en la leche mira que no quería es que a poco que te empieza a probar opciones que se pueden hacer para vencer a los enemigos puedo ir a saco esquivando como un loco lo voy a dejar tío no puedo casi lo tengo pero lo voy a dejar estoy un poco cansado bueno pues nada aquí lo dejo la verdad que he aprendido bastante he aprendido bastante cada situación que te pones completamente distinta a las anteriores es super interesante las combinaciones que te ponen de enemigos también dentro de esas combinaciones de enemigos las opciones que tú puedes probar parece una cosa tan sencilla simplemente las botones y luego puedes aprobar a atacar primero a unos enemigos o a otros y dependiendo también de cómo empieces a atacar es están tiene tantas opciones que 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 es solo combate y es una gozada todas las opciones que te da de combate es es fantástico es genial así que lo voy a dejar aquí porque tengo ganas de dormir un poquitín y hasta otra o no no lo sé igual lo veis seguido porque igual el vídeo no llega a los 10 minutos hasta luego y